Sin embargo, en el mercado latinoamericano la realidad es distinta. Muchos de las montacarres se usan realmente en exteriores o bien las boderas tampoco tienen que buenos pisos. La llanta cucho, el problema que tiene es que es muy delicada. Ustedes ven que un aguito es un aro de acero, no es más que eso, es un aro de acero que se vulcaniza con caucho, que es distinto a tener toda una estructura, ya sea de caucho o el aire, que sustente un poco la amortiguación de la máquina. Ustedes saben que la máquina no viene con sustracción. Entonces imagínense lo duro que debe ser andar con esas llantas cucho en un espacio donde se ha movido. Se rompe mucho. Sin embargo, como se compran muchas máquinas usadas en Latinoamérica, se compran de Estados Unidos, se compran de Canadá, se compran, vienen con llantas cucho porque no están. Una configuración con una máquina con llanta cucho vale bastante más barata que la llanta maciza. Entonces se compran mucho de esas, pero la verdad que no es la más recomendable, la llanta cucho no es la más recomendable para, por lo mismo que está diciendo, no es la más recomendable para el uso en bodegas o en faenas en Latinoamérica. Pero bueno, los tipos de llantas que existen para los montacargas son tres. Cucho neumáticas o infladas y las macizas. Las cucho son preferentemente bien utilizadas en indoor y en suelos absolutamente parejos, en boderas sobre todo. Las macizas son más bien muy apetecidas o muy bien utilizadas en lugares donde existe riesgo industrial en términos de que se pinchan. La llanta maciza salió como una respuesta a la necesidad que existía, pero saben que el trabajo de montacarga es un trabajo complejo, un trabajo que tienen que llevar a mercadería. O sea, van cargados, cuando van supercargados, van cargados con mercadería que puede ser frágil, pero no caerían. Si de repente ustedes van en una vida de trabajo y se les revienta una llanta, efectivamente se les puede caer la carga y lo mejor que podría pasar es que haya mermas materiales. Incluso podría haber accidentes y cosas por el estilo que le podrían hasta cortar la vida donde no son. Entonces, en respuesta a eso, a varias realidades, ¿qué es lo que compensa? Porque eso les va a pasar cuando ustedes estén vendiendo y van a vender llantas macizas y la gente usa llantas sólidas, o sea, cuando van a usar llantas infladas, dicen, no, porque en realidad, ¿para qué quiero yo cambiar por esto que es más caro? La llanta maciza es más cara que la llanta inflada. ¿Pero por qué? Primero, porque protege a la empresa frente a riesgos industriales. Eso es lo primero, que lo que puede parecer más barato en un principio puede ser más caro, porque si se llega a romper una rueda, se llega a pinchar y a reventar una rueda mientras están en el proceso de carga, pueden perder la carga que están teniendo y eso es bastante más caro que una llanta. En segundo lugar, puede haber un accidente con una persona, que eso también es bastante más caro. Y por último, si ustedes analizan, y esto lo hemos hecho estadísticamente, en faenas complejas uno puede pensar que una llanta neumática, porque todo el mundo lo puede medir por costo-beneficio. El costo es el precio y el beneficio es la cantidad de horas que duró, porque las motocardes se miden por ahora, ¿no? Entonces, el costo va a ser el precio de venta y el beneficio va a ser la cantidad de horas que se usa la llanta. Entonces, uno podría decir eventualmente que la llanta neumática es más barata, porque dura una cantidad de horas importante por un precio más barato, pero en realidad, si uno empieza a analizar la verdad, la cantidad de llantas que se rompen y hacen que la llanta inflada no llegue al fin de su vida útil, es muy alta. Entonces, la dispersión que existe entre los resultados es muy alta. En cambio, la llanta maciza no. La llanta maciza, ustedes le pueden meter un clavo, pueden pasar por arriba del acero, pueden pasar por donde sea y la llanta va a seguir andando. Pueden pasar por arriba del vidrio, pueden pasar por donde ustedes quieran y la llanta va a seguir andando. Y esa es la gracia de la llanta maciza. Y es por eso que es aconsejable en el mercado latinoamericano usar llanta maciza, porque los suelos son malos, porque los suelos son calientes, porque los suelos... en realidad también existe un abuso en el uso de la montacarga. Usualmente los gringos son mucho más complejos a la hora de la seguridad industrial, entonces no permiten que las montacargas se sobrecarguen. Yo por ejemplo, en el cuarto vengo llegando de Panamá, en una cervecera, los tipos le ponen a las montacargas de 2,5 toneladas, les ponen 2,9. Porque el pal de las de día pesa 2,9. Pero en vez de comprar las de 3,5 o de comprar las de 5, los tipos compraron las de 2,5. Y en vez de cambiarlas, las sobrecargan. Entonces, ¿qué es lo primero que se resiente? A la larga se va a resentir la montacarga completa, pero lo primero que se resiente es la llanta. Porque es la parte más endeble que tiene y es la parte más externa que tiene la montacarga. Lo demás es todo fierro, esto es goma. Entonces, los tipos optaron por poner siempre llanta maciza, aun cuando es más dura. Entonces, eventualmente, el chofer, el operador, podría reclamar que no dure que no dure la espalda, pero la verdad es que a veces es mejor que no dure la espalda a que de repente tengan que estar cambiando la llanta una vez, o dos veces, o tres veces al mes, producto que se despinchó o se le... Porque hay veces que la arreglan y hay veces que directamente las tienen que cambiar. Pero el hecho de tener una montacarga parada, ustedes lo saben porque ustedes arriendan, que la montacarga parada es plata por cada hora que la montacarga está parada. Por lo tanto, lo que soluciona la llanta maciza es seguridad industrial, continuidad, durabilidad y, además, ahorro de costos por máquina ociosa. Entonces, la verdad es que por todas esas cosas es que se recomienda usar llantas macizas. Igual, aún así, van a ver que quieren usar llantas con aire, porque es más cómoda, por lo que fuera, por lo que quieran. Ah, lo otro. ¿Dónde es contraproducente usar llantas macizas? En trayectos largos por pavimento. Ahí, la verdad es que lo único que hace uno es matar la máquina, porque la máquina en trayectos es muy largo, se golpea mucho. Ahí sí que el tipo va ahí medio vuelto loco y la máquina se resiente más con una cubierta maciza que con una inflada. Ahí directamente ustedes siempre recomiendan usar una llanta inflada. O sea, es mejor siempre recomendarle al cliente lo que es mejor para él. Bueno, esos son los tipos de llantas que existen. Dentro de ese tipo de llantas, yo les voy a mostrar ahora un video de cómo se fabrican las llantas suaves. ¿Saben qué? Que yo les voy a contar algo. Yo les diría que, salvo excepciones, como la de Solideal, Solideal, que es una marca super grande a nivel mundial y que es super tecnologizada, como la de Solideal, el proceso de la construcción de una llanta maciza en el mundo tiene bastante intervención humana. Tiene tecnología y tiene bastante intervención humana. Yo les voy a mostrar acá cómo se hacen las llantas. El principal material que se usa para hacer una llanta es un caucho. Pero tiene una serie de otros materiales también, pero en general es prácticamente puro caucho. Pero son causas de distintas calidades. Y eso va a depender, y aquí después les voy a mostrar, de qué depende que una llanta sea de alta calidad. Yo no diría llantas buenas ni malas, porque todas las llantas tienen un propósito. Las llantas de calidad más baja también tienen un propósito. Y es que, en algunas faenas donde, por ejemplo, yo tengo un montacarga y lo uso una hora al día. Porque viene una vez un camión al día y yo bajo el camión y lo cargo en mi bodega, la verdad es que una llanta barata y una llanta de baja calidad me va a durar tres años. Sin embargo, donde uno apunta y donde el problema es que ustedes tienen los 100% de sus clientes, que son clientes de alta intensidad en el uso de montacarga, la verdad es que no se puede usar uno de baja calidad. Mediana calidad o de alta calidad. Yo después les voy a decir de qué hay gente, de que sea de baja, mediana o alta calidad de la llanta. ¿Se llamaron un poquito? La internet aquí también es un poquito lenta. Sí, y esto tiene que levantar un video, así que... Gracias por aprovechar para hacer una pregunta. A mí también me han dicho que la diferencia entre la sólida alta y la Rochon americana, es la estabilidad también. Me hablan que la alta no es tan estable como... Sí, depende. O sea, lo que pasa es que... Y puedes tener razón, pero ¿sabes lo que pasa? Es que también, acuerden que todas estas cuestiones físicas, ustedes son ingenieros, son mucho más expertos que yo, todo tiene que ver con una cosa de altura versus ancho, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay unas llantas que vienen muy delgaditas y una vez como que son unas cositas así. Efectivamente, por eso cuando uno compra una llanta...